¿Yenny? ¿Dónde está Yenny? Grítale a Yenny. ¿Yenny? ¿Yenny? ¿Ale, Yenny? ¿Yenny? ¿Ale, Yenny? ¿Yenny? ¿Yenny? ¿Vente? ¿Vente? Ven, ven, ahorita viene Yenny, vente. Ok, vamos con Yenny. Vamos, les cojo con Yenny. Yenny, no, no, jales la cuerda. Ahorita viene Yenny, vente. Vente. Ahorita viene Yenny, voy a comprar este, el bicarbonato de sodio. Oh my goodness, se va a chocar en el carro. Oh, 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 oh. No, 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 jales la cuerda. Genny, no, no, no. Genny, grítale, Genny. Genny. ¿Dónde estás, Genny? Grítale. Genny, no, ahorita viene Genny, ok? No le ladres a la gente. Dísele, Jenny ¿Dónde estás Jenny? ¿Dónde estás? Ay, cómo se tarda ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!